Más de 30 mil escolares de educación primaria y secundaria de Lima y Callao recibirán charlas didácticas sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia del reciclaje. Esta iniciativa es promovida por el Ministerio del Ambiente y la Empresa Claro en el marco de su programa Yo Reciclo, Yo Soy Claro. El objetivo de este circuito de charlas educativas es concientizar, sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del reciclaje. ¿Y por qué a los alumnos? Porque estamos seguros que niños, niñas, jóvenes son los que deben fungir como agentes de cambio para que de manera efectiva esto forme parte ya de la cultura del día a día, que forme parte de la acción cotidiana de todo el país. El inicio de la nueva temporada del circuito de charlas se dio en el Colegio Melitón Carvajal del INSEE y contó con la participación de los docentes del plantel y de los entusiastas alumnos. Con una representación teatral, los escolares recibieron información sobre el ejercicio de buenas prácticas de reciclaje y el desarrollo sustentable del país. Desde el 2011 existe esta campaña de Yo Reciclo, Yo Soy Claro. Se han sensibilizado más de 81 mil escolares en Lima, en Callao y en las principales ciudades de provincia. Este año esperamos llegar a más de 110 mil en la suma de todos. Particularmente en este año más de 30 mil alumnos van a recibir esta charla de sensibilización. De esta manera, la empresa privada ratifica su compromiso de fomentar una cultura de reciclaje que incentive la participación de la ciudadanía y de las instituciones públicas para generar un trabajo conjunto a favor de la conservación de la biodiversidad y de la sostenibilidad ambiental del planeta.